Con el compromiso de contribuir a la construcción de la paz, los grupos de investigación Odisea y Bioprocesos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Socialización y Crianza de la Universidad Nacional, quiere compartir con ustedes su experiencia de apropiación social del conocimiento con comunidades rurales desde el diálogo de saberes. Esta investigación se realizó en Biota, Cundinamarca, con mujeres rurales pertenecientes a la Asociación Acepa Muvic de Altos de Ceilán. Se propuso a través del diálogo de saberes resignificar, reconocer y potenciar los saberes locales en términos de sus prácticas ecológicas y de producción de plantas aromáticas que estas comunidades desarrollan a través de sus organizaciones campesinas de mujeres. El proceso permitió la definición del proyecto, su posterior cultivo, producción y elaboración de productos con plantas aromáticas. Sus resultados muestran el compromiso de la universidad por hacer presencia en zonas que fueron afectadas por el conflicto armado y hoy sus comunidades buscan un desarrollo desde sus territorios.